En los proyectos de construcción hay muchísimos elementos olvidados. Algunos de ellos, mis compañeros y colegas, les parecen objetos feos o vulgares. Pero a mí me parece que cuando están organizados, pues tienen cierto tipo de belleza. Están los que pasan fugaces por la obra, los que vemos apilados y a la semana siguiente estarán bajo tierra o dentro de los muros. Todo el material que se extrae de los procesos de construcción y que en algún momento tendremos que decidir a dónde van. Y luego están los que llegan a la parcela y están presentes desde el principio hasta que se termina el edificio. Bienvenido a los elementos efímeros de la construcción. Navisworks nos permite ver el modelo en sus diferentes momentos del proceso constructivo. Estos son diferentes etapas, diferentes realidades. Hay muchas piezas constructivas, elementos BIM, que no están y que de repente comienzan a existir en nuestro modelo 4D. Claro, nosotros lo hemos configurado para que se comporten así. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de terrenos que vamos a extraer? Son elementos BIM también. ¿Y esas zonas de obra que establecemos para tener organizadas las actividades de construcción? Entramos en el mundo de las entidades abstractas de los modelos 4D. En los modelos BIM, lo que estamos muy acostumbrados a ver son lo que llamamos elementos constructivos, que no son más que todos esos elementos de la construcción que al principio de la obra no existen y gracias al esfuerzo de todos los compañeros, de todas las personas implicadas y todos los agentes, pues comienzan a existir. Pero en nuestros modelos 4D existen otros tipos de elementos que no son elementos constructivos. Podríamos reducirlo a otros dos. Aparte de los elementos constructivos, tenemos bienes de equipo, que son todos esos aparatos, maquinaria e instalaciones temporales que nos permiten llevar a cabo la obra. Retroexcavadoras, andamios, pasarelas, plataformas provisionales, todas ellas entrarían en este grupo. El tercer tipo serían todos los elementos que vamos a llamar, pues, demoliciones o extracciones de la obra. Cuando hacemos excavaciones, lo que hacemos es desaparecer material. Aunque ese material de nuestro modelo BIM 4D vemos que desaparece, y realmente lo que está ocurriendo es que se está transportando hacia otro lugar, sí que tenemos que conseguir que nuestro modelo exprese que hay un hueco, un vacío, donde vamos a meter nuevos elementos constructivos. Ahora te voy a enseñar lo que implica trabajar con software BIM en las tareas de extracción de materiales y con bienes de equipo, en comparación con los elementos constructivos típicos. Ahora estamos en un programa de modelado en Revit, donde tenemos este edificio, que, pues, aparte de tener sus elementos constructivos, su topografía, además, aquí tengo una pasarela que, bueno, tiene su... le he puesto una altura determinada con respecto a un nivel menos uno, y tiene una longitud también. Claro, este tipo de elementos, por ejemplo, gracias a poder verlos así, nos damos cuenta, pues, eso, que habría que hacer una subestructura, habría que... tendría que sobresalir por los dos lados, por ejemplo, no vale con que se apoyen solo las puntas. Pues eso, gracias a poder irlo viendo, vamos viendo los requerimientos. Y aparte de los apoyos, esta pasarela como simbolismo vale, pero... pero asimismo no tiene ningún sentido... ningún sentido estructural, ningún sentido físico. Esto se... vamos, que es más endeble que nada. Entonces, ver las cosas en el modelo nos ayuda un montón. Tectónico y estereotómico. Estos dos conceptos son clave a la hora tanto de modelar, como de proyectar y de construir. En la construcción son muy claves estos dos conceptos. Ahora mismo estoy circulando por una zanja que está pensada para zapatas corridas, concretamente. Esto es un acto claramente estereotómico. Estereotomía, si lo buscas, probablemente en el diccionario te aparezcan las acepciones que se usan para cantería, que tienen que ver cómo cortar material para extraerlo y usarlo como elemento constructivo. El asunto es que en edificación, sobre todo en arquitectura, digamos en proyectos arquitectónicos y los artistas que trabajan con sus manos para esculpir con materia, usan la palabra estereotomía en el sentido más estricto de la palabra. Estereo significa consistente, sólido. Itomía significa corte. Pues de una forma, si nos ponemos súper estrictos con la etimología de la palabra, vendría a ser como que lo cortes por donde lo cortes, esta materia, tiene la capacidad de que es consistente o que es homogéneo. Y aquí es donde empieza a tener sentido cómo usamos el software BIM para la construcción. Este socavón, esta fosa, que es para una piscina, desde luego es lo más parecido a un acto estereotómico que tenemos en obra. Y cualquier acto de excavación. Por otro lado tenemos el concepto de tectónico. Lo tectónico, el acto tectónico es el de colocar cosas, colocar elementos que ya están completos, apilados, justaponiéndolos. Esas acciones, como son coger unos bloques de ladrillo y ponerlos unos al lado del otro o unos encima del otro, o poner una carpintería y ensamblarla en un hueco de un muro, esos son actos tectónicos. Así que esto, lo que hacemos con los bloques, es lo más representativo que tenemos de la tectónica. ¿Por qué te cuento esto? Porque no se puede ser bueno en todo. Y estos software se han hecho populares porque son buenos en la mayoría de los procesos constructivos que son tectónicos. No lo son tanto en los procesos estereotómicos, en los que te he mostrado antes de excavar. No sé si te habrás dado cuenta, pero el 99% de vídeos que vas a encontrar sobre métodos BIM, suelen hablar de elementos tectónicos, de elementos constructivos, que como te he dicho, es lo que se le da bien trabajar a nuestras herramientas BIM de modelado. En este vídeo vamos a centrarnos en los puntos débiles del modelado, los elementos a extraer, los estereotómicos, como he dicho antes, y los de bienes de equipo, que son los elementos temporales. Programas como Revit nos dan problemas para representar elementos temporales de obra. La verdad es que muchos ingenieros y geotécnicos se quejan, pues, de eso de que representa más las topografías en sección, y que al final nadie modela con maquinaria de construcción. ¿Y sabes qué? Tienen toda la razón. El problema es que están usando la herramienta equivocada. Revit no está hecho para esto. Con Revit, por regla general, lo que queremos es expresar una realidad construida, no una realidad en proceso de construcción. Para representar y gestionar el modelo BIM en proceso de construcción, tenemos Navisworks. Si quitamos esta masa, y nos damos cuenta que Revit trabaja con las topografías, con una cosa que llamamos plataformas de construcción, las plataformas de construcción lo que hacen es recortar la topografía, que, como luego te diré, la topografía es un elemento superficial, no es un elemento volumétrico. Entonces, la plataforma de construcción nos recorta ese elemento de superficie, que es una superficie con puntos topográficos, y pone una plataforma horizontal a la altura, a la profundidad que queramos. Claro, ahora mismo se ha generado ese hueco del que te hablaba, pero yo en el software de modelos 4D quiero representar el volumen extraído. Y si puedo conseguir un número de cantidades de volumen aproximado o lo más realista posible, mejor que mejor. Porque eso me serviera para hacer cálculos de plazos, de cuánto tiempo de trabajo y cuánta maquinaria hace falta para extraer ese volumen de terreno. Entonces, yo me he creado esta masa. Es una masa que me sirve de herramienta para yo poder hacer esos cálculos y poder expresar un elemento que vamos a extraer, un elemento de demolición. De todas formas, quiero que tengas en cuenta que esto que te estoy contando está orientado sobre todo al uso 4D, concretamente con Avisworks. Esto que te estoy contando de las topografías, también tienes que saber que Alicia Moreno, en su formación de modelos para medir, vamos, tiene un workflow buenísimo para mediciones exactas y precisas de topografías con estos elementos superficiales que son las topografías de Revit. Ahora lo que vamos a orientarnos es a conseguir expresar que estas topografías se vean como un volumen, no como una capita, no como una superficie con aristas trianguladas, sino como un volumen sólido que nos permite hacer una simulación en Avisworks. Esta superficie, esta topografía es una superficie, no es un volumen. Y aunque para algunas cosas se puede tratar como volumen, por ejemplo en sección nos hace una ilusión óptica de volumen, esta topografía, realmente como 3D cuando lo exportamos a un software de uso 4D, pues eso, solo se exporta una superficie. Y por eso me he creado este volumen rojo que ves aquí, que se va a exportar todo al software con el cual podremos hacer una buena simulación, podremos ver los conflictos de tareas, de construcción, etc. De todas formas, quiero que te quedes con una cosa. Esto que estás viendo aquí, no lo hagas en tu casa. Quiero decir, no uses, no pongas elementos, yo, que si fuera tú, ¿vale? Esto es una opinión mía profesional, no usaría los elementos efímeros en el proyecto nativo, el original. Lo pondría en un link aparte, para mantener organizado lo que es el proyecto de lo que se va a construir y lo que viene a ser un subproyecto de los procesos de construcción. ¿Por qué? Pues por esto. Porque te complica un montón el modelado. Que sí, también puedes usar la herramienta de fases de Revit y asignar esto de aquí a fases de Revit. Pues sí, puedes hacerlo. A mí me parece complicarlo innecesariamente y si puedes crear estándares que te sirvan para varios softwares de modelado, mejor. Porque, por ejemplo, lo de las fases es algo que yo sepa que, por lo menos, la forma de operar de fases de Revit es muy suya. Entonces, mejor que te crees protocolos y estándares que te sirvan para todos los softwares de modelado. Y uno de los protocolos clave es, pues eso, a veces conviene dividir los archivos para mantener cierto orden. Y esta es una de las cosas para las que merece la pena. Imaginemos que ya tenemos nuestra topografía e incluso con el ángulo natural del talud que se creará con la excavación. De repente, la masa abstracta que habíamos creado ya no nos sirve como calculador de volúmenes porque hay puntos donde se fusiona este ortoedro con la topografía irregular. Pero bueno, esto no es un problema. En nuestro caso, siempre podemos hacer el cálculo del volumen de terreno de manera indirecta y usar esta masa para generar una animación de la excavación en Navisworks. Por regla general, exportaría el modelo en IFC. Pero una de las cosas buenas que tiene el formato IFC también es un poco fastidiosa para los elementos topográficos. Como te dije, por defecto, el IFC representa las topografías como si fueran un papel. Y nosotros lo que queremos es que se cargue el terreno con todo su volumen. Y bueno, digamos que el truco de las masas abstractas, pues eso, que el IFC no las considera un elemento constructivo. Por eso, por esta vez, vamos a coger el formato nativo de Navisworks desde Revit. Porque al menos nos permite usar el truco de las masas con facilidad. Ahora me entiendes cuando te digo que Revit y Navisworks se llevan tan bien entre ellos que son una droga mala. Una vez en Navisworks, solo tendríamos que asignar la masa que representa nuestra topografía de excavación con una tarea de excavación. Y ya luego, si queremos, podemos asignar el resto de elementos de construcción a sus respectivas tareas de proyecto. Aunque a veces parezca que todo el mundo está súper seguro de su forma de trabajar, no te confundas. Los entornos BIM, los protocolos, los estándares de trabajo de todos los profesionales BIM y de todas las disciplinas que hay en la construcción están cambiando día a día. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre todos estamos proponiendo nuevas formas de trabajar, nuevas formas de usar estas herramientas. Y sí, probablemente dentro de unos años haya estándares BIM más sólidos, más consolidados en la comunidad del sector de la construcción. Y sí, soluciones de software a prueba de bombas. Pero por ahora ya te digo que no es así. Por ahora tenemos que seguir construyendo, poniendo ladrillito a ladrillito estos protocolos entre todos y proponiendo, comunicando, haciendo comunidad. Recuerda, tanto en las tareas de modelado BIM como concretamente en el uso BIM 4D hay que diferenciar muy bien cada objeto que metemos en el proyecto para poder operar con él. Usemos el software que usemos. Este flujo concreto de trabajo que te estoy proponiendo también es válido para software synchro. Por cierto, si quieres ver cómo creo andamios en Revit y los paso a synchro, aquí tienes un vídeo que te encantará. Dale a like y suscríbete a Especialista 3D para tenernos siempre cerquita de ti. Un abrazo y mucha fuerza, jefe del BIM.